Una cerdita vietnamita llamada Molli fue adoptada por una pareja supuestamente para cuidarla. Se la terminaron comiendo.Grupos protectores animales y ciudadanos se encuentran indignados por el caso de una cerdita que fue adoptada por una pareja, supuestamente para cuidarla, pero que terminaron comiéndosela. La cerdita, que en vida se llamaba Molli, fue rescatada después de un reporte de crueldad en su contra. Luego de recuperarse, fue puesta en adopción.Este 16 de febrero, gracias a las redes sociales, se descubrió que Molli fue sacrificada y consumida por las personas que supuestamente la cuidarían. Lo peor de todo es que, bajo las leyes de Canadá, no es ilegal matar y comerte a tu propio animal, siempre y cuando su muerte sea instantánea. En Canadá, los animales son considerados aún propiedad de sus dueños, por lo cual esta cruel pareja no enfrentará cargos. Molli